A ver, le hemos preguntado al señor Kitase, el productor del remake del 7 Una explicación concisa sobre cómo funcionan las invocaciones en el remake del 7 Y no decepciona Vamos a ver si decepciona o no decepciona Vamos a comprobarlo Vale, vamos a ponerlo desde el principio Vale Enseñamos una escena en la que... A ver... Vale, en la que hay frites invocado en el Tokyo Game Show ¿Vale? O en el gameplay del TGS Vale Está bajito el audio, eh Vale, el jugador se equipa la materia Y esa materia resuena cuando luchas contra jefes Vale O contra enemigos poderosos Y una condición especial se activa, ¿no? O se... Vale Vale Vale, puedes seleccionar el comando invocar Cuando la materia está resonando o está activada, ¿de acuerdo? Vale Y el bicho que invocas aparece en el combate Vale Cuando está invocado, Ifrit aparece y se queda en el escenario Y luchas automáticamente Y luchas automáticamente Vale Controla ese Cloud, pero vas con Ifrit durante un tiempo Vale Cuando las... El ATV está activo para el jugador Puedes ejecutar las habilidades de Ifrit Así que porque hacer este permite Y hacer ataques muy poderosos Vale Vale Vale, luchar con un poderoso aliado Cuando te enfrentas a jefes muy potentes O muy duros Vale Vale, ya lo sabíamos todo esto, ¿no? A priori Vale, te equipas la materia de shumon Hasta aquí todo correcto Vale Vale Vale, y la materia se activa cuando luchas contra jefes ¿Pero se refiere que solamente son jefes? ¿O se refiere básicamente a que en combate Se activa la materia Pasado X tiempo? Porque igual es una especie de barrita Tipo la de límite y la barrita de tal Eh... A ver Aquí comenta que cuando llega Para ciertos enemigos poderosos y demás Y cuando se completan las condiciones especiales Sale la invocación ¿Hasta aquí o qué? Vale Puedes seleccionar el comando sumo Cuando la materia está resonando O sea que no es obligatorio hacerlo básicamente O sea, no tienes por qué Dar a invocación No es como el El Final 15 Cuando le salía del rabo Básicamente aparecían Pues los que le daban la gana Que aparecieran O sea que sí que hay un comando De activar esto Se puede ver en el En el gameplay del TGS Vaya Vale Invocar a un monstruo A la que aparezca en el En el escenario Vamos a ver el trailer del TGS Vamos a ver Va a ser más rápido Más rápido Mucho más rápido FF7 TGS Gameplay El combate contra el Alps Y lo vamos a ver más rápido Y es más sencillo entenderlo así Mira Full demo walkthrough Esta es la demo del tal Me interesa la parte de EFIT Esta de aquí, ¿no? El Alps Vale, vamos a verlo A ver, fijamos en los comandos ¿Vale? Del asunto este Vale, está reventando a Tifa Pobrecita mía ¿Cómo se ve esto, eh? Se ve brutalísimo El puto juego, de verdad Se ve brutal de cojones El juego Vale, aquí está la summon, ¿vale? A ver, un segundo A ver Es que pegan un corte en el gameplay O sea, si no se puede ver Cómo se activa Han pegado un corte En la demo, tío Es que han pegado un puto corte No se puede saber Cómo lo activa automáticamente Es una putada Igual va a salir No, es que solo sale una vez Cifre, tío Solo sale una puta vez Pues si lo han ocultado Igual es por algo, eh Si han ocultado la forma En la que se triggerea Ese comando Es bastante Bastante Raro Bueno, ahí está La aeris pegando al aire Más baja que las pesetas Deja Vale, el comando está activo Todo el rato Hasta que lo activas Hasta ahí está Está bastante claro O sea, se queda como En stand-by Básicamente A ver, un segundo Vale, aquí ya no está el comando A ver si ahora vemos Cómo lo hace O van a cortar otra vez Es que están Como están pegando cortes Todo el rato en el gameplay No se ve en ningún momento Cómo se llega a ese A ese estado Igual está haciendo ciertas Cosas concretas Igual es con el primer Extermino del boss No se sabe O sea, no se sabe realmente Al tema es que de momento Como ha habido poquísimo gameplay Como ha habido Poquísimo gameplay realmente Del juego per se No sé si podemos invocar Sabes, con enemigos random Supuestamente por lo que dice Quitase, no Porque menciona específicamente Bosses o enemigos duros Igualmente dice enemigos duros O sea, no dice específicamente jefes Y ya está También dice una cosa Siendo la primera parte del remake Y habiendo poquísimas invocaciones Al principio del juego Creo que Pueden experimentar un poco con esto Y si ven que no gusta En el segundo capítulo Segundo juego Volver al estilo convencional Porque realmente En la primera parte del juego No hay mucha cosa O sea, no hay muchos enemigos A los que enfrentarte Bueno, enemigos sí hay Pero no hay jefes apenas Entonces, pues mira Está la summon ahí Todo el puto rato cargada Claro Según dijo Quitase La materia tiene que resonar Para poder invocar Y solo se activa la resonancia De las materias de invocación En bosses, enemigos fuertes Y condiciones especiales Sí, claro Pero es que no ha excluido O sea Dentro de enemigos fuertes ¿Qué incluye? Porque no se sabe ¿Sabes? Igual todos los enemigos Que tengan más nivel Que tú en ese momento concreto Ya son enemigos fuertes ¿Sabes? Imagínate que vas a nivel 7 Y el enemigo es nivel 8 Por ejemplo Por decir algo Objetivamente Son más fuertes que tú Es que si hubiéramos japonés Aquí lo pondría seguramente Aquí tiene que explicar Perfectamente Lo que está pasando Pero como no soy japonés Pues no lo tengo muy claro Pon algo de la ATV Que debe ser como La barrera de carga De la invocación Vaya, básicamente O que solo podemos activarlo A partir de que Cloud tenga una barra ATV O Shiba O AERIS o Tifa Para poder activar El comando Summon Yo creo que va a ser Básicamente Tú atacas a los enemigos Básicamente Y tienes un comando Que es Summon Abro una barrita de carga Y cuando la carga está activada Usas al boss O sea A la invocación Y ya está Imagino Sigo pensando Que en esta parte de Midgar No van a meter bosses O zonas nuevas Siempre he defendido Que obviamente Van a meter contenido nuevo Es que si no No tienen juego Básicamente O sea Tengo muy claro Que en el remake Va a haber cosas nuevas Clarísimamente Y además Es normal O sea Es lógico Porque si no El contenedor No le está Para 20-30 horas Pero eso Como Es que es una cosa Muy ambigua O sea No ha dicho Que tipo Que es un enemigo fuerte Para él Si hubiera dicho La materia Tiene que resonar Contra los jefes Ya serías Muy excluyente Serías solamente Contra jefes Pero como no ha dicho Nada tampoco De forma Pero fíjate También te digo una cosa Parece que la Que el ifrit Está súper roto Tío Si te dan la opción De usar el puto ifrit Contra cualquier cosa Que salga en el escenario ¿Sabes? Contra un soldado Random De tal Ahora de momento No me preocupa Hasta que no vea Cómo funciona De forma 100% Veraz Dependerá De la durabilidad El combate Puede ser eso Perfectamente Puede ser perfectamente Yo creo que sí No sé Ya veremos De momento es ambiguo De momento bastante ambiguo También tengo que este jefe Y el escorpión Tienen mecánicas parecidas A nivel de movilidad Es que el ifrit Mete unas tolinas importantes Y aguanta un montón En el combate A ver Porque es una demo también En la demo tienen que ponerla así Para que la gente lo vea Ostras Cana de Elise Estaba sin cargar en esta parte La iluminación De aquella manera ¿Es no? Aquí la iluminación O sea Aquí no tiene iluminación directamente Es una demo Vale Esto tiene que estar Más pulido del juego final Pero no estaba La iluminación puesta Es el modelo estándar O sea Sin ningún tipo de iluminación Aquí es cuando lo carga O sea Aquí carga La buena textura Básicamente Se nota el cambio ¿Eh? Se nota bastante El cambio de No de modelos Sino de texturas No me han fijado en esto Es un maniquís Es un poco A ver Es una demo Obviamente Esto ni siquiera Es un gameplay final Pero se nota bastante Que hasta que la cámara No funciona Como tiene que funcionar El modelo No carga bien Eres sin maquillaje ¿No? Cuando la ves en el expresso Cuando te llega a casa Básicamente A ver Yo personalmente Creo que las invocaciones Son muy poderosas Y que en esta primera parte Del remake No creo que sean tan necesarias De forma continua ¿Vale? Si realmente lo limitan A los jefes A enemigos Tochísimos O a enemigos Que realmente Tengan más nivel Que tú Pues bueno Es una estrategia En verdad Eh una cosa Porque aquí no pone A ver un segundo Vale Aquí había cambiado el nombre Vale Pues lo mismo Tienen que regularse Yo creo que sí O sea ¿Cuánta gente se quejó De las atracciones De Kingdom Hearts 3 Por ejemplo Que podías hacerlas Todo el puto rato Y de hecho Se estacaban solas A ver Yo no creo que se llegue Aquí a este límite Porque Square sabe Que eso no gustó Pero A ver Si solamente se pueden usar En jefes Que tampoco se excluyen De lo que ha dicho Quitase Puede que sean Es que dicen enemigos Fuertes también O sea Dice literalmente Eh Enemigos fuertes ¿De acuerdo? Vale Si equipa la materia Cuando la materia Se activa Por lo que sea Contra jefes Vale Pone Fighting bosses Que es luchar contra jefes Pone Certain powerful enemies Que son enemigos poderosos Algunos en particular Y condiciones especiales Vale Eh Imagínate que por ejemplo Una condición especial Sea que muere Eh Un personaje del grupo Por ejemplo ¿Vale? Y de esta forma Se activa una invocación Concreta Shiva Por decir algo Eh Pues eso estaría guay O sea Que algunas invocaciones Reaccionasen a como está El combate en ese momento ¿Sabes? Que no pudieras invocar A caballeros de la mesa redonda Desde el principio Sino que si no se le mueren Dos del equipo De los tres que tienes No aparezcan No lo vería tan mal Francamente O sea Al final la estructura O sea La estructura La estrategia del juego No se va a basar tanto En el hecho de De sacar las invocaciones Sino de usar bien los comandos ¿No? Que si queremos un juego táctico Con estrategia Yo creo que estaría así Ya veremos como es Pero tampoco lo veo tan Tan dramático Sinceramente De momento Espero que no sea como el 15 También te digo Que el 15 no me gustó Nada como lo hicieron Pero nada de nada También el 15 Estaban rotísimas O sea Cuando salía una El combate Lo tenías hecho Es que además En base a la demo En base a la demo Porque la demo Tiene muchos cortes Igual son varias grabaciones Seguidas En base a la demo La invocación está en el escenario Un huevo de tiempo No tiene barra de vida La invocación O sea Está todo el rato ahí Esto que tiene aquí Es el tiempo que está en pantalla Y Si no tiene barra de vida Aguanta Vamos Absorbe daño Como un tanque Meteos estás muy fuertes No sé Imaginaos que tenemos dos opciones ¿Vale? Tenemos dos opciones Una de las opciones Es invocar Lo que tú quieras Cuando quieras ¿Vale? Pero Solamente puedes Invocar Una vez en el combate ¿De acuerdo? Y la otra opción Es que La invocación Se activa por X condiciones Pero puedes invocar Varias veces ¿Qué preferís? Es decir Puedes empezar un combate Y sacar a Odín Por ejemplo ¿Vale? Pero solamente es una vez La alternativa sería Que no te pone A lo que puedes invocar Pero que si se cumple En ciertas condiciones Puedes salir en un momento XIVA En otro Odín En otro Bahamut En otro Bahamut 0 En otro ¿Sabes? O sea que sean dos opciones distintas ¿Cuál os gustaría más a vosotros Personalmente? A mí me gustaría malta segunda Tío Le da un poco más de De énfasis La verdad No de énfasis Sino de De No sé De emoción quizá El hecho de la Entre comillas Aleatoriedad De que pueda pasar o no No sé Es que creo que las invocaciones Además La estrategia no está aquí Está en el combate Normal y corriente En usar bien Las magias Habilidades Prefieres Prefieres elegir Aunque sea solamente una vez Bueno Bueno ya veremos Cómo es esto Chicos Es evidente Que en este juego Al principio Del 7 original O sea Hasta que sales de Midgard Pocas materias Tienes de invocación Entonces Tampoco pasa Nada De forma ¿Sabes? Ya veremos Cómo lo hacen De momento No me preocupa esto Francamente No me preocupa Me preocuparía Si hubieran dicho Directamente Solo puedes Usarlas Contra jefes Solo Dice ciertos Enemigos poderosos La Midgard Zulun Yo la considero Un enemigo poderoso Por ejemplo Así que imagino Que contra esa Podrá sacar A lo que te dé la gana Oye que sé Contra un Molbol O cosas así Tochas ¿Sabes? Insisto Esto está Aguantando Bastante Ah no Es que están pegando Cortes Vale Fijaos en esto Fijaos en esto Vamos a ver Vale Pongo el cursor Te la tengo aquí encima Vale Dejo el cursor encima Vale Baja más rápido De lo que parece Lo que pasa es que Como está Como están cortando Todo el rato La La parte de gameplay Pues parece que Sí, sí Baja 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 bastante rápido Igual son 30 segundos No, 30 segundos Son un minuto quizá Igual de un minuto El asunto este No sé Sí, son varias Son varias Se nota porque Pega en cortes Y cambia el ritmo De la barra Y tal Pero aún así Ves que va bajando ¿Sabes? Que no está Fija En un punto Bueno, ya veremos Ya veremos A ver Parece interesante Parece interesante Sale en marzo Tío, queda en cuatro putos meses Que parece mentira Parece mentira Que queda en cuatro meses Vamos a ver en qué En qué queda el asunto Hay hype Obviamente Tío, queda en cuatro meses